hola 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 amigos yo soy Carla y llego un paquete vamos a verlo rapidito estaba bajo la lluvia porque estaba lloviendo y no me di cuenta que había llegado y se mojó pero vamos a abrir es de Weaver Shop ya le quite la la shipping label ya vi que ya vi que ya vi que que hermoso Tiny Tan Tiny Tan Tiny Tan Jimin y Tiny Tan Jungkook versión mic drop ok este obvio es para mi y este será mi hermana porque ya me lo sube en el año y se lo voy a regalar ok vamos a ver Jungkook Jungkook Jimin ya que hermoso que hermoso que hermoso que lindo es de Tiny Tan piti how you there how you there how you there another trophy ok ok este post yo no lo voy a abrir porque pues no es mío vamos a abrir y vamos a sacar el simini ahí vamos a ver si lo podemos abrir aquí para no quitar el sello de arriba si se puede ah ah un aviento dice ah chay y chay las cajitas ven en vacías vamos a esperar se rellena la caja ok viene con un plástico vamos a quitarlo y está yey está bonito y está poquito no está frío no está mojado está frío las griñitas me la tienen para subirse el pelo frente descubierta frente zapatita hey Jimin tiene su su tercito que se quita de hecho se encuera toda tiene cozingis no ok no zapatitos los zapatitos los zapatitos también se quitan o no eh sí está bien suavecito y atrás tiene sus ah es un gorrito ese gorrito no le queda dice tiny tan está carnicetita vamos a ver las nachas el calzón no tiene nachas este Chemin ok está bien zulo mueren tu calito bueno amigas, nomás quiero enseñaros así, esta rapidito mi digo adiós, hasta la próxima bye ay excuse me ¡Gracias por ver!